¿Qué pasó? Estamos aquí dialogando un poco. ¿Qué pasó? Señores, estamos de regreso. No pasó nada. Estamos de regreso, estamos haciendo una transmisión completamente en vivo desde el corazón de la Ciudad de México en el Centro Histórico. Universidad Claustro Sor Juana, un lugar espectacular, bellísimo, donde a las 8 en punto arranca este sorteo tan esperado, donde 16 equipos van a buscar ese rival que van a enfrentar a partir del 18 de febrero del próximo año. Es a las 8 de la noche, tiempo del centro. Correcto. A las 9 de la noche, tiempo del este. A las 6 del Pacífico. ¿Y dónde van a poder ver el sorteo? Bueno, por Fox Sports. ¿En México? ¿TUDN? ¿En Estados Unidos? ¿Y ESPN? ¿En el Caribe? ¿En Centroamérica, perdón? Y en el Caribe por Flow Sports. Flow Sports, ahí están las opciones para que sigan el sorteo, donde vamos a conocer cómo quedan estructurados los grupos de competencia para la Scotiabank Coca-Caf Champions League edición 2020. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se quedó pensando la respuesta? No, ya la respuesta ya no me importa. No, pero ellos quieren saber. Es que en el corte comercial ya estaban hablando de tequila y mezcal. Pues, está bien. Jamás. Imposible. ¿Cómo aprendiste español también, Damarcus? Ah, pues, no sé. Y la cosa es, no sabía nada de español, solamente el básico. O sea, como... Hola. Hola, cómo estás, colores, como palabras, pero así como habla, como las frases y todo, nada, nada de nada. Entonces, tenía, o tuve, una maestra que vino a mi casa dos veces cada semana. Cuando estaba en Puebla. Y después, obviamente, mis compañeros en México, como Ganso y todo. Gonzo, Gonzo. Sí, pero, sí, me ayudó, me ayudó mucho. También los entrenadores, también, entonces. Y después, poco a poco. Pero en el camerino siempre se aprenden otras palabras que no son las correctas. Hay que tener cuidado. Sí, ya sé. Sí. De calle, sí, pero no puedo decir eso. Ajá, ajá, aprendí eso. Las malas palabras, sí. ¿Y algún consejo que le quieras dar al Tuca Ferretti para que hable bien español? No, no, no tengo nada que decir. ¿No? No, no, nada. Un consejo, uno, hombre. Treinta años, Dan Marcos, treinta. ¿Y tú crees que yo hablo mejor que él? Sí, claro. Yo no creo, pero... Oye, Dan Marcos, muchas gracias. De nada, de nada por invitarme y estar con ustedes. Y pues, ojalá, ojalá y vengas a darle un poco de suerte a los equipos del MLS. Sí, obviamente que sí. Sí, espero que ellos... Es la primera vez que ganan este trofeo. Y ya, voy a estar viendo, nada más. Si lo pongo a elegir un equipo a ganar, ¿quién sería? LFC. Ok. LFC. Está bien. Bueno, gracias, Dan Marcos. Ahí está Dan Marcos Beasley, uno de los jugadores más representativos también de la MLS y de los equipos que participan en este torneo. Mira, te están esperando por allá para hacer otra entrevista. Muchísimas gracias. Otra. Muy amable.